Y venca pa' dices a mi clamor, cuando a raza o recogar en silencio, cuando orgullo rogar por favor, y a intolerancia pedir paciencia, tan improbable, que todo ocurrirá para alguien, pero las respuestas están en que todo puede cambiar, que todo puede hacer, basta yo aceptar que Dios es. Los mayores que los meos son los sueños de Dios, basta yo aceptar que Dios es. Como entender los caminos de la ley, que movimenta el universo entero, sabe los lugares que voy a percorrer, moví montanhas por mí, en ser negro, tan improbable, y creer, todo ocurrirá para alguien, pero las respuestas están en que todo puede cambiar, todo puede hacer, basta yo aceptar que Dios es. Los mayores que los meos son los sueños de Dios, basta yo aceptar que Dios es. Basta yo aceptar que Dios es. Basta yo aceptar que Dios es. Amén.